Tenguel Tenguel A la tierra que me dio nacer, volveré La misma siempre tú, amistad perdura yo que ser Noche de luna llena, la hora es la del puñaca El camino si viene conmigo, gocemos la vida entera que esta noche habrá tristeza Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa Un hombre y una mujer, se aman, se aman Está escuchando a DJ Olivo Tenguel 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 a mis brazos Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañar mi corazón Tenguel a mis brazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tenguel a mis brazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío Tenguel a mis brazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañar mi corazón Tenguel a mis brazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tenguel a mis brazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío Tenguel a mis brazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Negrita Negrita Es que sin ti me come el frío Oye Oye Suéltame, suéltame Bola calle Tenguel a mis brazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tenguel a mis brazos, ya no aguanto esta pena Tenguel a mis brazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, que no soy nada si no tengo tu cariño Tenguel a mis brazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tenguel a mis brazos, ya no aguanto esta pena Tenguel a mis brazos, ya no aguanto esta pena Tenguel a mis brazos, ya no aguanto esta pena Tenguel a mis brazos, ya no aguanto esta pena Tenguel a mis brazos, ya no aguanto esta pena Pregúntale que si me voy a dejar morir Tanto tiempo diciéndote que te voy a dejar el pedazo ¡Gracias! No te preocupes, madre mía, le decía mientras lloraba Nos miramos con sentimientos y le dije que me marchaba Es la primera vez que te vas de mí, decía mi madre al verte partir Es la primera vez que te vas de mí, tus ojos brillaban de tanto sufrir Es la primera vez que te vas de mí, que pena tengo Es la primera vez que te vas de mí, que pena y que dolor, que manera de sufrir Es la primera vez que te vas de mí Madre mía, déjame llorar De muy pronto quiero, quiero regresar Y una vida digna, digna para ti Música Yo sé que la distancia no te alejará de mí, decía mi madre al verme partir Y que tus veinte años yo los volveré a vivir, tus labios temblaban, no sé qué sentir Es la primera vez que te vas de mí, qué pena y que dolor, qué manera de sufrir Música Es la primera vez que te vas de mí, madre mía, déjame llorar Música Que muy pronto quiero, quiero regresar Voy en búsqueda de mi porvenir Y una vida digna, digna para ti Ay, 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 ay Ay, 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 ay Voy en búsqueda de mi porvenir Y una vida digna, digna para ti No me llores mi viejita, confía en mí Usted sabe que yo no le fallo No me llores mi porvenir No me llores mi porvenir Y una vida digna, digna para ti No me llores mi porvenir Y una vida digna, digna para ti Porque el alma se vacía como el cántaro y la nube El amor acaba Porque suave se desliza como sombra la caricia El amor acaba Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra El amor acaba Porque el corazón de darse llega un día que se parte El amor acaba Porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas El amor acaba Porque llega a ser rutina la caricia más divina El amor acaba Porque somos como ríos cada instante nueve el agua El amor acaba Porque mueren los deseos por la carne y por el beso El amor acaba Porque el tiempo tiene grietas Porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre que hasta la belleza cansa El amor acaba Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra El amor acaba Porque el corazón de darse llega un día que se parte El amor acaba Porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas El amor acaba Porque llega a ser rutina la caricia más divina El amor acaba Porque somos como ríos cada instante nueve el agua El amor acaba Porque mueren los deseos por la carne y por el beso El amor acaba Porque el tiempo tiene grietas Porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre que hasta la belleza cansa El amor acaba El amor acaba Porque el sentimiento es humo El amor acaba Porque se vuelven cadenas El amor acaba Lo que fueron cintas blancas El amor acaba Porque el tiempo tiene grietas El amor acaba La naturaleza canta ¡Gracias! ¡Gracias! Y me olvidé de tus cadenas y mi propia muerte Soñaste con beber la libertad Y solo me queda por decir que todo aquello que escribí Me lo dictó tu risa nada más Y aún andarás descalza por mis sueños Y asomarás por donde asome el blanco sol de enero Si por casualidad he de olvidarte Solo me queda por decir que todo aquello que escribí Será de ti, será lo nuestro Ahora que duerme todo entre los dos Que loca tú, que loco yo, que sol es al final Ahora que estamos libres cada cual Solo me queda por decir que todo aquello que escribí Lo hice con tinta de tus lágrimas Tanto mirarte que no pude ver Y me olvidé de tus cadenas y mi propia muerte Soñaste con beber la libertad Y solo me queda por decir que todo aquello que escribí Me lo dictó tu risa nada más Y aún andarás descalza por mis sueños Y asomarás por donde asome el blanco sol de enero Si por casualidad he de olvidarte Solo me queda por decir que todo aquello que escribí Será de ti, será lo nuestro ¡No! 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 Ahora que duerme todo entre los dos Que loca tú, que loco yo que solos al final Ahora que estamos libres cada cual Solo me queda por decir Que todo aquello que escribí lo hice con tinta De tus labilas Cuanta vida la que anida en tus ojos Cuanta vida la que no encierra el reloj Cuanta vida anda al compás de tus pelos Cuanta vida Cuanta vida se despisa por tus calles Cuanta vida retumba en tono mayor Cuanta vida Cuanta vida Escribe en tus movimientos Cuanta vida Cuanta vida Cuanta vida Cuantas razones ocultas Cuantas canciones se juntan Pero ninguna te iguala Cuanta vida Cuanta vida Cuanta vida Rueda por entre tus poros Cuantos caminos que añoro recorrer Cuanta vida Y impresa en un solo cuerpo Tanta vida Tanta vida En mi mente se plasmo Si pudieras Enredarme para siempre En tu vida Cuantos caminos que añoro recorrer Cuanta vida 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 Se grita, lo nuestro sigue siendo asunto de vida Oíse Ay, ay, ay Volveré a la tierra que me dio nacer Volveré a la tierra que me dio crecer Volveré a la tierra que yo abandoné Volveré, volveré a la tierra donde yo la ve Volveré a la tierra que yo trabajé Volveré a la tierra donde fracasé Volveré En la tierra mía, mi tierra bendita Mi tierra maldita es la patria mía En la tierra mía Mi tierra bendita, mi tierra maldita En la patria mía Volveré a la tierra que tanto sube Volveré, volveré a la tierra donde me crecer Volveré a la tierra en que perdí la fe Volveré, volveré a la tierra que tanto añoré Volveré, volveré a la tierra en que tanto lloré Volveré a la tierra en que tanto lloré Volveré En la tierra mía, mi tierra bendita Mi tierra maldita es la patria mía En la tierra mía Mi tierra bendita, mi tierra maldita En la patria mía Volveré, volveré a la tierra en que tanto lloré Volveré, volveré a la tierra en que tanto lloré Volveré, volveré a la tierra en que tanto lloré Volveré, volveré a la tierra en que tanto lloré Volveré, volveré a la tierra en que tanto lloré Volveré, volveré a la tierra en que tanto lloré Volveré, volveré a la tierra en que tanto lloré Volveré, volveré a la tierra en que tanto lloré Volveré, volveré a la tierra en que tanto lloré Volveré, volveré a la tierra en que tanto lloré Volveré, volveré a la tierra en que tanto lloré Volveré, volveré a la tierra en que tanto lloré Mi tierra maldita es la patria mía Es la tierra mía Mi tierra bendita, mi tierra maldita Es la patria mía Mi tierra maldita Mi tierra maldita Amistad, perdura yo que sé Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga tú Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amor es nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño yo que seré Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas No hubo promesas Ni juramentos Tú, la misma de ayer La que no supe amar La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué A mí, dime tú La misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar Mira, mira Tuyo no más Tuyo siempre Oye Si, lo sé Tú, la misma de ayer La incondicional La que no supe amar Tú, la misma de ayer 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 La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no supe amar Oh, oh, oh La misma de ayer La incondicional ¡Mira, mira! Voy duerme de derecho, sin parada ¡Vámonos! 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 Termina el día, se acabó la disciplina, la boca se me hace agua por alguna cosa fría ¡Vámonos! ¡Vámonos! Termina el día, la noche es para abertura y para vivir la vida, pues solo tenemos una ¡Vámonos! 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 Suépa mano Suépa mano Suépa mano Suépa mano Suépa Noche de luna llena La hora está del puñal Como un ladrón entre sombras Entramos buscando que una fantasía se haga realidad Está muy cargado el ambiente El humo no me deja ver Entre el ruido y la brisa Se fue el silencio De una mirada que quiere decir Si quieres jugar con fuego Ahora tienes el chance Vengo de calle adentro Donde se entierran los sueños Con luz de neón Mi cama todavía caliente ¿Quién sabe cuántos cabrán? Y en menos de cinco minutos Dejo mi aliento en un cuerpo cansado De tanto rodar Y solo quedó el vacío De un sueño que despertó Cuando secó el locio Dejo en mi cuerpo un desierto La herida llega Al corazón Las cartas sobre la mesa Le toca hablar al billete Cada quien tiene su puesto Hace su papel Hace su papel Saca del jugo Solo una perra negra Solo una perra negra Se deslizó por la mejilla Y a la almohada Fue a parar Música Música Y la maestresa se van de aquí A construir en otro país Le pido al viejo que la perdone Que fue un espanto Que yo me di Música Yo vengo de la tierra humilde Que suda la cara Y celebra al ron Te gusta la mujer sencilla En la que brilla Más el corazón Mi empeño es saborear el día Sin defraudarme Ni a quien me siga Porque mi filosofía Es dejar la alegría En cada ocasión La llevo a cualquier esquina Si me odio o me estima Es suya mi canción Camino con la frente en alto Midiendo el paso Midiendo el paso que atrás quedó Porque mi filosofía Porque mi filosofía es dejar la alegría En cada ocasión En cada ocasión La llevo a cualquier esquina Música Voy siempre rodando derecho No pierdo el tiempo Me voy a mi canción Me voy al camino Si vienes conmigo Gocemos la vida entera En esta noche No traje tristeza Que invita la diversión La sangre de la noche La sangre de hierve Sabe a perenca Que mueve Que desespera Que hace ronchas Que me conmueve Que me convierte en ciclón Que me convierte en ciclón La sangre deход Que me convierte en ciclón La sangre de estas Que me convierte en ciclón Que me convierte en ciclón Música Cuando ese amor llega así, de esta manera, no tiene la culpa Caballo le dan sabana, porque es muy depreciado, por eso no te perdono llorar Cuando ese amor llega así, de esta manera, no tiene la culpa Amor de cumbre y venta, amor que es el pasado, ven, 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 ven a vivir así, bandole yo, bandole ya, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. No tienes perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna de un festín, en el destino de un desamparado, lo mismo que en mi ayer, lo mismo soñó, no te cuesta el abandono, es imposible, no te encuentro de verdad, por eso un día no fue imposible nada, y lo mismo que en mi ayer, un día fue ti, bandole yo, bandole ya, porque mi vida yo la aprendí a vivir así, bandole yo, bandole ya, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. No tienes perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna de un festín, en el destino de un desamparado, lo mismo que en mi ayer, lo mismo soñó, no te cuesta el abandono, es imposible, no te cuesta el abandono, no te cuesta el abandono, es imposible, no te cuesta el abandono, no te cuesta el abandono, no te cuesta el abandono, por eso un día no fue imposible nada, y lo mismo que ayer, un día fue ti, bandole ya, bandole ya, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Pandorea, pandorea, para que mi vida yo la aprendí a vivir así Pandorea, 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 para que mi vida yo la aprendí a vivir así Pandorea, pandorea, para que mi vida yo la aprendí a vivir así Pandorea, 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 para que mi vida yo la aprendí a vivir así Pandorea, 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 para que mi vida yo la aprendí a vivir así Un hombre y una mujer Se aman, se aman Comienzan a hacer rap Que brota el alma Y así nace entre los dos Una pasión que reclama En el cuerpo un nuevo ardor Que estallará en una cama Un hombre y una mujer Se aman, se aman Edifican un altar Se casan, se casan Y por extraña razón Es el tiempo cuando pasa Que transforma esta ilusión En una jaula dorada Un hombre y una mujer Se aman, se aman En ellos vuelve a nacer Deseos y ganas Y en un momento de Dios Se encontrarán sus miradas La historia vuelven a ser Con besarán en la cama Así de amor Como siempre hablamos Reimos, cargamos Así de amor ¡Vamos! 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 Llamas, llamas, hombre y otra mujer, en ellos vuelvan a ser deseos y ganas. Llamas, llamas, hombre y otra mujer, comienzan a ser la fe que brotaba el alma. Llamas, llamas, hombre y otra mujer, la historia vuelve a ser, conversarán en la casa. Llamas, llamas, llamas. Llamas, 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 hombre y otra mujer, con deseos y ganas. Llamas, llamas, hombre y otra mujer, edifican un altar, se casan, se casan. Llamas, llamas, hombre y otra mujer, se aman, se aman. Llamas, 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 hombre y otra mujer, la historia vuelve a ser, conversarán en la cama. Llamas, llamas. Llamas, llamas, llamas. Llamas, llamas. Llamas, llamas. Llamas, llamas. Llamas, llamas. Llamas, llamas. Gracias.